Aquí comienza el microsonoro informativo de las cooperativas de trabajo de Argentina. Microsonoro informativo de Contra Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. El cooperativismo argentino dio el presente en el Foro Cooperativo de Costa Rica 2014. En el marco de la reunión del Consejo de Administración Regional de la ASI, desarrollada en la República de Costa Rica durante el 27-28 de febrero, el presidente de Cooperar, doctor Ariel Huarco, y la representante mundial de la juventud cooperativista, Gabriela Bufa, participaron de jornadas de discusión sobre equidad de género y juventud, agroindustria y agricultura familiar, sistema financiero y autogestión. Taller de gestión y esquema de retiros en Olavarría. El día 7 de marzo se llevó a cabo un taller de gestión y esquema de retiros en la sede de la Mutual Carlos Alberto Moreno, ubicado en la ciudad de Olavarría. El mismo fue organizado por el Centro de Formación 403, que depende de dicha entidad, y contó con la coordinación de Laura Farsi, responsable del área de recursos económicos de FECOTRA y docente de dicho centro formativo. Noticias Cooperativas Radiofónicas Financiando el futuro. El 28 de febrero, en el marco del convenio que FECOTRA tiene con las Fuerzas Solidarias, se entregaron 12.000 pesos en la cooperativa La Simona de la ciudad de Tandil. La misma es un emprendimiento comunitario enmarcado en la Asociación Civil Territorio Cultural, dedicado a la elaboración de comidas para llevar. Los fondos estarán destinados a mejorar su infraestructura y producción. Sobre este tema conversamos con Alejandra Aristegui, que es presidenta de la cooperativa La Simona. Nos dedicamos a lo que es pastas, algo de panificadas, empanadas. Veníamos trabajando de hace ya muchos años, pero como bien desde abajo, bien artesanal. Y bueno, esto nos permitió comprar la sobadora y la amasadora. Bien. Y que nos quedara algo para algunas reformas ahí en el lugar que necesitamos para poder habilitar. Perfecto. Y con esta compra de máquinas y bueno, esta ayuda que recibieron, ¿qué es lo que les permite a ustedes? Nos permite eso, sí, como hacer un poco más eficiente la producción, ¿no? En menos tiempo y, nada, poder sostener mejor como la demanda que estábamos teniendo, que en cuanto, o sea, necesitábamos aumentar a la venta y a la vez cuando aumentábamos nos llegábamos, porque eso teníamos como tiempos de producción muy largos. Y al poder también como, eso, poder cubrir esas nuevas ventas y qué sé yo, nos permite tomar más compañeras. Usted dice acá en la noticia que están enmarcados dentro de la Asociación Civil Territorio Cultural. Contame un poquitito sobre esto. Sí, en realidad, digamos, la Asociación Civil es una parte, ¿no? Bueno, digo, ahí está todo lo que, donde se labura la parte de educación y de niñez y adolescencia. Bien. Nada, con una perspectiva bastante integral, digamos, ¿no? En las distintas problemáticas que atraviesan la vida de los chicos y los jóvenes. Sí. Después hay una parte más vinculada con vivienda, que también funciona una parte ahí dentro de esa asociación. Vinculado más a los conflictos a partir de la toma de tierras, regularización, etc. Y en general está enmarcado en el Frente de Ario Santillán, que es una organización más amplia. Sí. Que está en varias zonas del país. Buenísimo. Muy bien, Alejandra. Muchísimas gracias, ¿eh? Por esta nota. No, gracias a ustedes. Que tengas buenos días. Bueno, igualmente. Chau, chau. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.fecotra.org.ar